No tenía pensado hacer nada especial para los 150.000, pero cuando vi que llegaron a mi canal, sabía que tenía que hacer algo. Aquí tenéis lo que ha pasado hasta ahora. Hola, muy buenas a todos. Aquí Stax intentando hacer un comentario. Stax will open up, it's free, it's free currently, let's go into the game on this last round. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En el título que voy a hablar de por qué dejo el competitivo, ya que, bueno, se ha liado un parra en Twitter, y creo que dejaba, pues, el tema con el competitivo, con Paint, y bueno, si lo dejo con Paint, pues obviamente, el tema con el competitivo en sí. Es una cosa que puede ser temporal, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me jodas, tú! ¡No me jodas, que me saca otra! ¿Te me estás contando? ¿Tú enopsicó, tú...? ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas, tú! ¡No me jodas! ¡Cómo te jodas! ¡I MEJARho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!